Música Música Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, al-Salaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu anu wanaaksani dhulkiba Dawad Ayyal, Merolwajukta, Nawahat kusudabaatan brah mishka bandi garajo Alaba shikuyin aad bar kaasihisaw leh, yadidu kugusu gudbina shikuyin ka adkagabu gandantaan wa haakib ka nukwone ya Waakea shaksiga lagu til maamoinu yaha shaksigugu hureyye aad dal uusa nisagu lahindisay Dawlad nakana hirgaliye ka oman taa maga عyisu an lagu l-Husinbuga taareg da Braa mishka yuqaybka yaha yuqaybka yaha yuqaybka hanidin soo hulnay ayyuna ka midi hain So kalabadni garajash yako yunka kalaya adkagabu gandotaan wa haakibka nukwone ya Yaa yus diyaarad barbortayka bad baadai yaya muojjizl laye aableu uwla gu lihaarkay Muthaatahi yabra mishka yadu kugusu gudbina naha wainka Jalaburka ayyakibka hwone gandika gandotaan IDI agyagaxrafa yaha saosari wadeil aal saad siniya ya Alimintaqa yyaa farsama dey kameera dagaanaga siniya waana markel yabra mishka bandi garaj Música 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 pero la gente tiene que ver el gobierno de Israel y el gobierno de Israel El gobierno de Israel está en un país y está en un país y está en un país y está en un país que no se está a la ciudad y entonces tenemos que ver el futuro y está en un país sobre la vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!